La guerra entre bandas narcodelictivas se ha intensificado en los últimos días en el Cantón Durán. Es por eso que la tarde de este jueves, sujetos armados terminaron con la vida de un hombre de 34 años, identificado como Cleber Fernando Rujel Loor, quien registraba tres detenciones por tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. El crimen ocurrió cerca de las 16 horas en el sector de los Delechos, donde en una de las canchas la víctima jugaba bingo. Los gatilleros llegaron en una motocicleta, uno de los cuales sacó un arma de fuego y le propinó más de cinco disparos. El hombre baleado quedó mortalmente herido, por lo que fue auxiliado por amigos y familiares, quienes lo llevaron a un hospital, donde confirmaron su deceso, puesto que algunas de las balas impactaron en su cabeza y otras en el tórax. Testigos del hecho identificaron al autor de los disparos como alias caricatura, información que permitió a la policía ejecutar un rápido operativo en la zona, donde capturaron al presunto responsable de esta muerte selectiva. Habitantes de la zona denunciaron las constantes peleas entre dos bandas narco-delictivas que operan en diferentes sectores del cantón Durán, donde incluso estarían ofreciendo dos mil dólares a los gatilleros por cada rival que se ha liquidado, situación que es investigada por la policía. Leonardo Flores, TC Televisión.